Rurgas, entonces estos del Greenpeace y tal, pues serían unos enanitos. Pero mira, yo creo que lo mejor es darte cifras, darte cifras. La energía nuclear, señoras y señores, la que ahora mismo se está produciendo en España y que los socialistas, mejor dicho, no quiero llamarles socialistas, quiero llamarles los sanchistas y los comunistas bolivarianos, que como decía mi maestro, el mayor, el más grande pensador político de España de todo el siglo XX, cuyos libros están traducidos en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, son los únicos de un europeo que están ahí, decía, de los comunistas bolivarianos, de Podemos, para ser exactos, que eran la hez de la hez de la izquierda mundial. Pero bien, dicho esto, la energía nuclear, ahora mismo, la que estamos generando en España, el coste es aproximadamente unos 15 euros megavatio hora, 15 euros megavatio hora. Para que se centren ustedes en esto, piensen que el recibo de la luz, mejor dicho, el mercado mayorista, pues hay un día que está a 250, otro a 300 y tal, bueno, pues vale 15 euros megavatio hora. Esas son las cuatro centrales gigantes que el Partido Socialista desmanteló cuando estaban terminadas prácticamente, que hemos tenido que pagar. Bien, luego viene el gas natural. El gas natural, los ciclos combinados, que son muy eficientes, por una serie de razones que no voy a entrar en ellas, cuestan 45 euros por megavatio hora. Ahora costarán algo más porque el gas está más caro. Bien, luego tenemos los aerogeneradores. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuánto cuestan los aerogeneradores? Que cuando no hay viento no funcionan, además, y tienen que tener, por lo tanto, duplicada la capacidad para que cuando no hay aire, o en el caso de la fotovoltaica, cuando no luce el sol, haya otras instalaciones eléctricas generadoras que lo generen. Bueno, pues es que eso cuesta 90. Pero es que la solar, ahora cuesta ya menos, pero la que tenemos nosotros funcionando y tenemos que pagar, es que cuesta 300 euros. Entonces, explíquenme ustedes. Lo que está diciendo la Unión Europea es, utilicen energía nuclear y gas natural. Es decir, utilicen energías, señoras y señores, que cuestan 20 euros por megavatio hora la nuclear y 45 euros por megavatio hora la no nuclear. Y aquí los marxistas ecologistas dicen, no, utilicemos las energías verdes. Es decir, los aerogeneradores 90 euros por megavatio hora y la fotovoltaica que cuesta 300 euros por megavatio hora. Bien, pues vamos a conocer la contrarrespuesta a eso. Sí, sí, mira, lo bueno es caro, Roberto. Esto de todo.